El apóstol Pablo, en la Epístola a los Romanos, capítulo 15 y versículo 13, declaró lo siguiente, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede abrirnos a la gran necesidad que tenemos de arrepentimiento y de redención. Después, somos llamados a ser testigos del poder redentor de Dios y no a condenar a otros por sus equivocaciones. El Espíritu Santo también nos convence de la justicia de Jesús que cumple con todos los requisitos de la ley de Dios. Mediante la resurrección, el Padre colocó el sello de aprobación sobre la vida y la obra redentora de Jesús que vive para interceder por nosotros y vivir en nosotros. Además, el Espíritu Santo nos convence de la buena nueva, de que Satanás ya ha sido juzgado en el Calvario y condenado. El Espíritu Santo testifica y sella en nuestro corazón que pertenecemos a Jesús, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y esto lo hace para asegurarnos que estamos salvos y para que experimentemos así el gozo de ser hijos de Dios. La esperanza está fundamentada en la fidelidad de Dios, en sus promesas y en su amor. Solamente el amor de Dios genera esperanza. El pecado no es meramente algo que hacemos, es un estado del ser. El Espíritu Santo nos revela quiénes somos, quién es Jesús y qué significa Él para nosotros. Él hace esta tarea maravillosa al convencernos de que fuera de Cristo estamos perdidos. Nos despierta nuestra mente y enciende en nuestro interior el deseo de cambiar. Nos hace más semejantes a Jesús. Nos mantiene fieles en nuestro caminar con Dios. Nos capacita para cumplir su voluntad e involucrarnos eficazmente en la misión. Nos acerca a Jesús en quien tenemos el don y la seguridad de la vida eterna.